Con el mandato establecido por la Carta Orgánica Municipal, me presento frente a este cuerpo legislativo y a la ciudadanía a realizar un detalle de escrito de las acciones, gestiones y compresiones logradas a través de un positivo año que fue el 2016 y a plantear las aspiraciones y los sueños de lo que pensamos realizar durante el 2017. Soy la primera mujer intendente de la ciudad y eso imprimió en mi primer año de gestión una tónica distintiva, la preocupación permanente, una empatía especial con la sensibilidad propia de la mujer para llegar a los hogares que se encuentran en una situación vulnerable. Desde que inicié mi gestión me propuse de manera conjunta con mi equipo de trabajo realizar gestiones institucionales de manera incansable, sin dejar una puerta de golpear. Hemos realizado alrededor de 16 viajes a la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de gestionar en cara al Ministerio y en cara a la repartición nacional para así presentar nuevos proyectos y además impulsar la continuidad de algunos de ellos que venían del gobierno nacional y local anterior. Los proyectos gestionados fueron cine y teatro municipal, plazas de salimiento, internación solar fotovoltaica en el parque de la vida, tratamiento de basura obtenida en la planta de proyectos ambientales, iluminación de energía fotovoltaica en la terminal de óleos, biodiesel reciclado en aceite vegetal, actualización de cadastro municipal, informe de viviendas, censo realizado por la municipalidad, pavimento, máster proyecto dividido en etapas, el primer proyecto son de 50 cuadras de pavimento, apertura de frigorífico para el Trata Sierra, desagües pluviales en calle General Paz y en calle Cárcano, cloacas, fotografía, arte y apoyo escolar, educación popular, comunicación en los barrios con las madres jóvenes, redes cooperativas, automatizador de salud, kinesiología integral, garantizando la atención primaria etapa 2, garantizando la atención primaria etapa 3, garantizando la atención primaria etapa 4, Autódromo Municipal, Relevamiento Barrio Parque, Relevamiento Barrio San Martín, Gas Barrio Tradición, Gas Barrio Los Olivos, Dinapren, Estudio para el Análisis de Desarrollo y Crecimiento del Parque Industrial y de Microemprendimientos, Nueva Terminal de Ómnibus, EINAT, Ampliación de Red de Agua, EINAT, Ampliación y Refuncionalización, Planta Potalizadora, EINAT, Proyecto de Plata, Tratamiento de Lodos, EINAT, Remplazo de Cañería, de 500 mililitros, Planificación de Arbitorial. Señor Presidente, de todos estos proyectos que he mencionado anteriormente, se continúa su gestión hasta lograr la firma de con medio de los mismos. Estos son, Plaza Salmiento, Pavimento Master Proyecto, dividido en etapas, el primer proyecto son de 50 cuadras de pavimento, desagües pluviales en Casa General Paz y en Casa de Lampunes, Relevamiento Barrio Parque, Relevamiento Barrio San Martín, Dinapren, Estudio para el Análisis de Desarrollo y Crecimiento del Parque Industrial y de Microemprendimientos, EINAT, Ampliación Red de Agua, Ampliación y Refuncionalización Planta Potalizadora, Proyecto Planta Tratamiento de Lodos, Reemplazo de Cañería, de 500 mililitros, Planificación Territorial. Uno de estos proyectos a resaltar es el que hemos presentado en la Secretaría de Vivienda y Hábita del Ministerio del Interior de la Nación, un proyecto de vivienda clase media a realizar en el predio municipal ubicado en Casa Cárcano, al 50. Se continuarán las gestiones necesarias a fines de completar dicho proyecto. ¡Gracias!